La vida es un instante, todos lo sabemos, pero qué poca importancia le damos a esa frase. ¿Por qué viajas en moto? Es una pregunta que me suelen hacer, generalmente personas que nunca han viajado en moto, y casi podría decir de que el motivo de esa pregunta es obvio. Viajo en moto porque el mundo es allá afuera, no entre cuatro paredes. Viajo en moto no solo para ver lo que hay más allá de una curva o una montaña, sino para que eso que existe afuera transforme las cosas que pasan adentro. Viajo en moto porque tengo miedo de que un día me dé cuenta de que ya es muy tarde, que me pasé la vida haciendo otras cosas. Viajo en moto porque aprendí que ninguna foto o video muestran realmente la inmensidad del paisaje. Viajo en moto para romper prejuicios. Solo el viajar me permitió conocer la historia, la cultura y la esencia de muchas buenas personas. Porque un viaje en moto no se cuenta en kilómetros, sino que se cuenta en la cantidad de nuevos amigos que cosechaste. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo les va? ¿Cómo está la subida? Viajo en moto porque hacerlo te impulsa a conocer de mecánica, de geografía, de clima, de sociedad. Y aunque no lo desees, las experiencias complementan tu vida. Un viaje en moto no es solo ir de un lugar a otro, porque el destino es solo una parte de la aventura. Tal vez por eso sea tan difícil definir el tiempo del viaje solo por los kilómetros. Los recuerdos que la mente atesora pasan a integrar el patrimonio más personal que podría existir. Por eso viajo en moto. Para aprender de los demás, pero también de mí mismo. Somos personas sencillas que un día decidieron salir a la ruta para cumplir sus sueños. Gracias. Gracias.